Música Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando íbase del templo al monte Las Olivas Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando íbase del templo al monte Las Olivas Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerque el tiempo que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerque el tiempo que Cristo volverá Música Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Música Si alguno está dormido, hoy puede despertar Música En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Música Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levantar Música En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Música Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levantar Música Él es tu abogado Él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Música Que quiere hoy librarte en prueba de su amor Música 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 Música